No ponernos gafas de sol o usar unas que no bloqueen los rayos ultravioleta puede suponer daños en la piel y en los ojos, hasta causar lesiones como la conjuntivitis o la queratitis. Este y otros consejos sobre salud visual se expondrán directamente en las playas por voluntarios del Colegio de Ópticos y Optometristas de la Región y de Cruz Roja. Quieren concienciar con esta campaña informativa de los hábitos y cuidados que debemos seguir para prevenir daños. Para reconocer que una gafa está homologada debe venir con el barcado CE, debe llevar unas instrucciones tanto del fabricante, del modelo y de las instrucciones de uso, del tipo de filtro de absorción que lleva. Recomendaciones que se difundirán a través de folletos informativos con actividades entre los bañistas e incluso con regalos de viseras. Nos viene bien para todos nuestros proyectos de salud y la formación de nuestros voluntarios que estarán en las playas, aguantando el sol en la peor hora del día que es de las 12 a las 2, a las 3 de la tarde, hora solar, y que ayudará a que la población vaya tomando conciencia de todo esto. La campaña comienza el próximo 2 de julio en La Manga y continúa el 16 y el 23 de este mes en las playas de La Ribera y Águilas.